Días atrás se conmemoraba el Día del Ferroviario, en conmemoración justamente de la estatización en 1948 de Perón, de aquellos trenes en manos de los ingleses. Para pensar un poco cuál es la situación del sistema ferroviario de los trabajadores y qué puede llegar a pasar, nos acompañan Jorge Medrano y Hernán Manfía, que son del colectivo Ferroviario Sin Trabajo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por invitarlos. Bien. ¿Cuál es la situación? Podemos hacer un panorama así general de cuál es la situación del sistema ferroviario y de los trabajadores ferroviarios hoy? Antes que nada, ya que nos mencionaste el Día del Ferroviario, quiero saludar a todos los ex-ferroviarios, los jubilados ferroviarios, por el Día y la conmemoración, que no dejamos de ser ferroviarios a pesar de que nos quieran sacar la etiqueta. Bien. ¿Y cuál sería el escenario hoy? ¿Qué situación tenemos para los ferroviarios y para el sistema? Nosotros somos ferroviarios sin trabajo, que estábamos en el ferrocarril provincial de Ferroviario, que se creó en el 93 hasta el 2018, que fue cerrado por la ex-gobernadora María Eugenia Vidal, a través de un decreto, ni siquiera pasó por ley en el Congreso. En el principio echó a 1.500 personas, y teníamos que haber pasado toda esa nación, no pasamos, y bueno, un sector pasó, y a pesar de que pasaron en la nación, igual siguieron echando. En la actualidad, hoy contamos con que el 30% quedó en el trabajo y el 70% quedó afuera. Pero de ese 30% que quedó adentro, todavía están sin trabajo, están discriminados, no les dan trabajo, los mandan a cualquier lado, no les pagan lo que les pagaban antes, no le pasaron al convenio de trenes argentinos, siguen con el convenio viejo del año 75. Entonces, es decir, hay mucha falencia en ese sentido, pero la verdad, el objetivo nuestro a nivel de Ferroviario sin Trabajo, es tratar de que se rehabiliten los ferrocarriles, que se levanten los ramales cerrados, que se levanten las clausuras de las estaciones, que se abran los talleres ferroviarios, como el de Bahía Blanca, que fue uno de los más importantes. Rehabilitaron el taller de Mecha, ¿cómo no van a rehabilitar el taller de Maldonado, que era más importante de todo Ferroviario? Y después los galpones, el galpón de remedio de escalada, el taller de Kilo 4, que es de remolcado, que se reparaban coches y coches, y hasta locomotoras también, como ahora el ministro de Transporte está queriendo impulsar el taller de Junín, que es una cooperativa, no es un lugar de nuestro, del estatal. Nosotros estamos buscando, por eso te digo, a medida que se va dando, de que planteamos rehabilitación de ferrocarriles, nosotros planteamos mano de obra ferroviaria con calidad de trabajo, que son las nuestras. Cuando uno piensa en el deterioro del sistema ferroviario o el retroceso, piensa en los 90 automáticamente, por ahí es como una idea falsa o no, ustedes me dirán, podemos hablar de distintos momentos, me decías antes, de deterioro. El deterioro del ferrocarril empieza en los años 60, con el plan Larki en el gobierno de Frondizi. 30 años después, con el plan de concesiones de ferroviarias que hizo el gobierno de Menem. Y del 15 al 18, en el plan de gobierno de Macri. Las mismas cosas pasaron. Las mismas cosas. O sea, como decir, en el 60 quedó el 10% de lo que había de ferroviario. En el 90 quedó el 10% de lo que había ferroviario. Y en el 2015 al 2018 quedó el 10% de lo que eran los ferroviarios. Hoy el presidente, cuando ayer hablaba en la Cámara de Diputados, hablaba más o menos de lo que destruyeron verdaderamente el ferrocarril a través del plan económico que tuvieron y el plan político que realmente lo llevaron a cabo. Nunca pensaron en el ferrocarril, sino pensaban en el transporte carretero. Que, bueno, pareciera que éramos una competencia hasta con los mismos gremios y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cada cual cuida sus rubros y siempre se trabajó de esa misma manera. Llegado un momento, los camioneros habían trabado que pasara un tren de carga porque le quitaban trabajo a ellos. Es una locura, trabajador contra trabajador. Y hasta eso han generado. Hoy en día se ve de distinta manera. Nosotros no lo vemos como enemigo, pero cuidamos el detalle y los trabajos de cada uno. Ayer el presidente, en la apertura de sesiones del Congreso, hizo una mención respecto de la subejecución durante el macrismo y cómo había perjudicado justamente al tendido ferroviario. ¿Ustedes tienen expectativas? Entiendo que se reunieron con el ministro de Transporte. ¿Qué es lo que se espera que pueda llegar a venir? En realidad nos citó el Ministerio de Transporte a través de un funcionario de gobierno porque nosotros mandamos cartas de pedido de audiencia a la Cámara de Diputados para el presidente de la Cámara, Sergio Massa, el presidente del bloque del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, y los presidentes de distintas comisiones de transporte y de trabajo de las distintas cámaras, como de la vicepresidenta. A través de esa nota, Sergio Massa le pide a uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo que atienda nuestro caso y que trate de ayudarnos. Eso nos transmite, el hombre nos... O sea, en ese mismo momento que estábamos entrando al Ministerio de Transporte, baja de un auto el ministro de Transporte. Entonces ahí nomás fuimos a saludarlo y a tratar de darnos a conocer quiénes éramos y que nosotros, a pesar de que somos un movimiento social de trabajadores ferroviarios, nosotros no cortamos calles, no cortamos vías y no tenemos bandería política. Nosotros recibimos el apoyo... El único apoyo sindical que nosotros tenemos es el DEATE. Nos atendió Cachorro Godoy, junto con su secretaria de Relaciones, no sé cómo es que se llama la chica, no me acuerdo ahora, pero la verdad nos dieron un pantallazo importante y nosotros hemos colaborado con ellos en algunas manifestaciones que han hecho y en el mismo tiempo que asumieron la conducción nacional y la conducción de provincia hemos estado con ellos. Así que, bueno, a través de eso también ATE también insistió en el Ministerio de Transporte junto con el representante que es supuestamente de masa. Entonces eso nos abrió una puerta que no teníamos. Claro, ahora digo, ATE con cierto carácter solidario los banca o los apoya y ustedes apoyan las actividades de ATE. Por otro lado, los gremios ferroviarios evidentemente no están por lo menos prestando demasiada atención al colectivo. El origen nuestro cuando empezamos, que nosotros empezamos en septiembre del año 2019 como Movimiento de Ferroviarios Sin Trabajo. El original era ir a los cuatro gremios con el petitorio de reincorporación al ferrocarril de todos los compañeros de distintas categorías, distintos rubros. No tuvimos eco. Ya el primer paso que dieron, que fue uno de los compañeros nuestros, fue a la Unión Ferroviaria con algunos petitorios, fue rechazado, bla, bla. Terminaron como extorsionándolo. Si quería, le daban 10 puestos, pero que él dejara eso de lado. El compañero vino, lo planteó y después hicimos una asamblea general. La hicimos en Domínico y ahí se planteó de armar una comisión, que somos miembro de comisión de organización y gestión representando a los ferroviarios sin trabajo. A mí me toca liderarlo, pero es porque los compañeros saben de que en esto tenemos que estar todos unidos y no hay una estructura, pero hay una conducción de por medio. Así que, bueno. ¿A qué te dedicabas, Jorge, antes de que te despidan de Ferroviarios? Mira, yo empecé en el ferrocarril de Peón. Y de ahí fui peón, cambista, o sea, pasé por todos los rubros y fui dirigente de la Unión Ferroviaria hasta el 2000. Por cuestiones que no voy a llevar al cabo, dejé eso y empecé a hacer carrera de jefatura. También me hice dirigente gremial del personal de dirección. También, por cuestiones que no voy a llevar al caso, dejamos, pero después terminé siendo gerente de la empresa y manejando la parte de mantenimiento, la parte de la limpieza, la parte de capacitación, la parte de salud y seguridad, y encima era representante ejecutivo entre los gobiernos gubernamentales. Ya, pasaste por todos los lados en Ferroviarios. Exactamente. Y Hernán, ¿vos a qué te dedicabas? También, más o menos, pasé por un montón de lugares. Bien. Empecé en comercial, seguí por prensa, terminé en discapacidad, un lugar muy lindo para trabajar. En el medio hicimos el tren cultural, que era en la época que Felipe Solal era gobernador. Iba el tren con cuatro vagones temáticos por diferentes estaciones, llevando diferentes actividades culturales en fines de semana largo, fines de semana de por medio, a donde llegaba el tren. ¿Vos sabés que esto que me decís, hay un sentido social que muchas veces no pensamos? Absolutamente. Contanos un poco, pensamos en economías regionales, en acercar familias que viven en distintos lugares del país. Desde lo mínimo e indispensable, que es la comunicación, que para eso funciona el medio de transporte, desde eso, para habilitar economías regionales, para trabajar con los municipios, para que la gente se acerque, para formar polos culturales. Y hoy también se podría utilizar la parte colateral del tren hasta para producir cosas, porque es muy grande el territorio que abarca el tren en diferentes lugares, no solo en la provincia, sino en el país, que se podría utilizar todo ese territorio para hacer un montón de cosas. O sea, está a disposición y está prácticamente... ¿Pusiste terrenos ferroviarios, por ejemplo? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo sería? No sé. Por ejemplo, un terreno ferroviario, instalar una cooperativa. Exactamente, ponele como ejemplo. Pero nunca tuvieron éxito las cooperativas. Aclaro, porque ahí tenés la cooperativa Junín, que baja y levanta, baja y levanta. Yo, por lo que tengo de experiencia, nunca fue algo positivo. Sí, entiendo que a veces se utilizan como formas de tercerización del empleo ferroviario. Sí, aparte explotación del trabajador, fundamentalmente, esto es así. O sea, nunca les llega lo que les tiene que llegar y son tres o cuatro tipos los que se arreglan. Eso no fue positivo nunca. Siempre quisieron hacer cooperativas dentro del ferrocarril. Es como las tercerizadas de seguridad y llamar como quieran. En realidad son ferroviarios todos. Entonces nosotros tenemos, en el agrupamiento tenemos gente de MSM que eran de seguridad. Y son ferroviarios, que entren al ferrocarril, que cobren como corresponde y que tengan el horario como corresponde. No están cobrando como corresponde. Se habla de la familia ferroviaria, por lo menos en el momento era... Nosotros hablamos permanentemente. Y ¿sabes lo que el planteo nuestro siempre es? No perder el objetivo de rehabilitar todo lo que es el ferrocarril ni el objetivo de la reincorporación nuestra. El objetivo de la reincorporación nuestra nosotros tenemos representando 400 familias. Ya compañeros que se están muriendo por depresión. Compañeros que ya no tienen para comer. Compañeros que realmente están mal y hasta separados, inclusive. Para que tengas una idea. Entonces todo eso trae muchos problemas sociales que todo el mundo conoce. Y nosotros no estamos pidiendo planes sociales ni nada que se le parezca. Nosotros estamos pidiendo trabajo. Y esto lo marcamos siempre, en todos los lugares que vamos. Nosotros no vamos por una bolsa de pan ni nada por el estilo. Queremos trabajar ganando el pan de cada día. Entonces si lo tuvimos siempre. Si vos me decís, ¿cómo se puede reinsertar la parte nuestra al ferrocarril? Y bueno, trabajemos en un proyecto. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros tenemos esa capacidad porque somos ferroviarios. Dentro del ferrocarril no somos profesionales, pero somos unos grandes técnicos. La mayoría. Así el peón de limpieza sabe cómo lavar el baño. Es como aquel que es ingeniero a través de telecomunicaciones. Es lo mismo. Y tenemos de todos los rubros. Tenemos abogados, tenemos ingenieros, como tenemos técnicos ferroviarios, estudiando. Y tenemos gente de mucha capacidad en vía y obra, en telecomunicaciones, en comercial, como dice él. En la parte nuestra de salud y seguridad, que esto es, o sea, en la provincia de Buenos Aires se creó una ley de salud y seguridad. La primera ley salió en Santa Fe y la segunda salió en la provincia de Buenos Aires, junto con ATE, con CTA y todo ese tipo de cosas, porque yo fui parte de eso. Entonces es decir, conozco ese panorama y digo, hay un montón de cosas para hacer. Porque vos fijate que yo hoy veo en trenes argentinos que dan mucha capacitación, pero realmente no es una capacitación en serio, sino es mostrar algo que todavía ni la gente entiende. ¿Me entendés? Entonces voy a decir, si llega a pasar algo de emergencia, no sabe ni cómo actuar. Porque los que creó Ferrocarriles Trenes Argentinos, que era en el tiempo de Macri, puso supervisores que no conocen el ferrocarril. Entonces vos le tenés que enseñar y encima que le enseñaste, echan. Es todo un tema eso, ¿entendés? Entonces realmente nosotros queríamos trabajar, estábamos trabajando para un montón de proyectos, como el caso del área del sector y como del nuestro. Entonces es decir, no podíamos trabajar por el hecho de que ellos no nos permitían porque ya tenían pensado otra cosa para nosotros. No éramos lo que... Y hoy nosotros decidimos representarnos nosotros mismos porque creemos solamente en nosotros. Nosotros no creemos en los demás que no hicieron nada porque nosotros nos quedemos. Porque la verdad, o sea, echaron 1500 de golpe, nadie dijo nada, solo hablaban de 150, 40 por acá, 80 por acá. Jamás me de 1500. Y hoy son 2000. Y hoy son 2000. Y pararon porque se cambió el gobierno, gracias a Dios. Y nosotros tenemos mucha esperanza en este gobierno. También nos enojamos con este gobierno porque viendo que nosotros no hacíamos ningún conflicto, ni nada por el estilo, no nos llamaban. No nos llamaban, tuvimos que hacer determinadas cosas para que nos llamaran y nos atendieran. Gracias a Dios, porque el enojo venía en serio. Porque de último aquí tenemos que hacer lo mismo que hacen otros para que nos atiendan. Cuando a los otros muchachos los atendieron, pero no les dieron nada, convengamos. Nosotros tenemos otra manera de gestionar y de representar. Porque somos, o sea, estamos estos en serio. Y a nosotros no nos paga nadie. Nosotros fuimos a Bahía Blanca, fuimos a Mar de Plata, fuimos a Bragado, fuimos a Soypacha, fuimos a Junín, fuimos a todos lados con plata nuestra. No nos pagó nadie. Y eso no cuesta nada. ¿Sabe qué hicieron los ferroviarios? Juntaron plata entre todos. Y depositaban para que nosotros podamos viajar al día de hoy. Porque realmente no tenemos ni palazúes. Y estamos acá, fíjate, venimos caminando. No es que venimos en auto, gracias a Dios. No tenemos auto, yo no sé ni manejar. Pero digo, todo eso, a costilla de qué, de los muchachos que algunos están trabajando y otros que la tienen un poquito y la juntan y los ponen para nosotros. Y ellos se sienten, ayer estuvieron, hicimos una conferencia tipo WhatsApp, viste, por el videollamada. La hicimos con Bahía Blanca. Hoy, el martes, la hacemos con 25 de mayo, después la vamos a hacer con Bragado, después con Soypacha y con Junín. Todo eso lo hacemos a costilla nuestra. Los muchachos, ¿qué hacen? Ponen un parlante, el teléfono y yo hablo de un lado para el otro para poder llegar a los compañeros. Es la única manera que tenemos para llegar. O sea, da vergüenza porque hemos estado con Lorenzo Pepe y él nos decía, no puede ser que ustedes no tengan representación de algún gremio que los represente. Y ahí le nombramos ATE. Claro. Ahí le nombramos ATE. ATE nos abrió las puertas desde el primer momento. Digo, nos abrió las puertas, nos ofreció oficinas. Bueno, nosotros por ahí fuimos lentos. Porque esto es como decir, vamos aprendiendo. No es que lo sabemos todas. Se nos escapan las cosas, ¿viste? Y queremos estar en algunos lados verdaderamente, pero en serio. Acá lo que no nos creen es que nosotros somos serios en el trabajo que estamos haciendo. A nosotros no nos tienen que pedir el dato. Nosotros somos todos ferroviarios. No le vamos a poner otra gente que no es ferroviario. Porque están todos los datos. El ingreso y el egreso, la fecha de nacimiento, su domicilio, su teléfono. ¿Me entiendes? Entonces, quieren saber el debajo de cada compañero, se lo damos. Entonces, para que no tengan duda. Porque en otros grupos pasó ese problema. Pero no es el nuestro. Bien. Bueno, Hernán me iba a decir algo. Al margen de que fue el despido más masivo de Laura Macri, el nuestro, el de los ferroviarios. Y a su vez, el más invisible, porque casi como que no se vio. Fue tal el blindaje mediático que tuvo esta gente que se fue, que casi que ni se comentó lo nuestro. Lo único que queremos es recuperar nuestra fuente de laburo. Nada más. Estamos peleando por eso, porque nos devuelvan lo que nos sacaron. No pretendemos otra cosa. Tenemos, como decía Jorge recién, gente capacitada en todos los sectores. Tanto técnica como administrativamente. Porque laburamos hace muchos, más de 20 años en la empresa y en el ferrocarril. Entonces, lo único que queremos es simplemente trabajo. Nada más. Jorge Hernán, ojalá el gobierno pueda escuchar las propuestas. Y dentro de poco podamos hablar que ya no exista más ferrocarril sin trabajo. Y que ya se vinculice todo eso. Para cerrarte, te digo, más de un compañero, no, la mayoría de los compañeros quedamos con un estado ausente. En el gobierno de Macri. Y no solo eso, que muchos compañeros, por la edad nuestra, para trabajar somos viejos y para jubilarnos somos joven. Peor todavía. ¿Se entiende esto? Por esos compañeros que quedaron tan depresivos, ni siquiera salimos a buscarlos a la casa y sacarlos. A pesar de que nosotros también estábamos en el mismo estado. ¿Entendés? Y salimos a buscarlos y empezamos a colaborar con cada uno. Y decimos esto para que tenga conciencia el gobierno que no estamos hablando babada y que no se nos ocurre a nosotros hacer esto. No juntás 400 tipos porque se te ocurra. Y no son todo de Plaza Constitución. Porque tenés lo que te nombré. Bahía Blanca, Bragado, Junín, Suipacha, Mar del Plata, Tandil, Bolívar. Entonces, en todos los pueblos están pidiendo que vuelva el ferrocarril. En todos los pueblos. No los intendentes estoy hablando, sino la gente de los pueblos. Los intendentes es otro panorama también. Por eso nosotros, cuando nos enfocamos, al principio iba a ser para el lado gremial y terminamos por la política. Porque era una cuestión política. A nosotros nos ejecutaron. No se ejecutaron olímpicamente. Y ese es el dolor que tiene la gente. No quiere saber nada ni con los gremios ni con la política. Pero en realidad esto es una cuestión política. Entonces tenemos que hacer algo políticamente. Por eso estamos acá. Y te agradezco. Y bueno, fue un gusto charlar con ustedes. Y poder dar todo este tipo de información. Y ojalá esto llegue a donde tenga que llegar. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.